Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santo, picado sea tu nombre, venga a nosotros, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santo, picado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga a nosotros, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesus still matters. Jesus still matters. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Peace. Gracias.